Alrededor de mil estudiantes se graduaron hoy de la Academia Naval de Anápolis. El secretario de Defensa, Chuck Hegel, habló ante los nuevos oficiales, quienes serán nombrados como oficiales de la Armada o de la Marina. Hegel se convirtió en el primer veterano en dirigir el Departamento de Defensa cuando fue juramentado el año pasado. La ceremonia se realizó en el Estadio Navy Marina Corp. de Anápolis.